hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos otra vez más a otro vídeo en esta ocasión pero lo que es pero lo que sería esta segunda quincena del mes de julio lo que sería del 16 al 39 de julio del 2024 o igual con la sesión del vídeo puedes llegar a conectar con el mensaje si no conectas con el vídeo tómalo como hasta resuena y lo demás de saber que viene para ti aries en esta crea en esta quince pero estás te veo conectando mucho 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 con tu energía la parte de la torre tiene que ver con marte y el signo de aries específicamente tiene que ver con su planeta regente es marte es decir y siento que tu energía va a estar más natural vas a poder expresar quién eres vas a poder expresar hacer los cambios que tú quieres la fuerza que tú tienes tal cual vas a aprender estimado mucho de poder alcanzar tus metas siento que vienen a algo y algo nuevo a tu vida algo inesperado en la carta de la torre tiene que ver con esta parte de guerra de pelear de luchar por algo y estás desplegando nada de oro tiene que ver con un cambio en tu realidad tiene que ver con un cambio a tu alrededor tal cual y cambios sobre todo muy drásticos porque porque la parte de la torre viene a destruir pero es una destrucción para crear algo nuevo esta es una etapa de creación muy 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 importante y te veo en una etapa mira de cambios en muchos cambios mucha todo lo que tenga que ver con él con moverte el 8 de copas el 10 de bastos están diciendo un viaje y en un viaje tu vida viene movimiento viene cambios todo lo que tenga que ver con cambios y drásticos porque digo drásticos porque de alguna forma tu energía tu alma tu consciencia superior dios el universo como le quieres llamar te están poniendo de nuevo en el camino en el camino que sea mejor para ti 6 espadas estás navegando en algo nuevo estás de alguna forma aprendiendo a navegar volvemos a lo mismo si te fijas aquí el 6 de espadas también te habla de un viaje estás iniciando un nuevo viaje estás diciendo como la lucha por algo puede ser la lucha y por un trabajo por ascender siento que de alguna forma tocaste a fondo venías a una situación de mucha oscuridad de mucha en un proceso incluso ermitaño también me están diciendo donde de alguna forma vienes viviendo ya hace tiempo una situación de mucho estancamiento donde este estancamiento como que nos vemos bien al dinero no fue muy bien el trabajo no fue muy bien las relaciones no fluye muy bien tu vida que la pasabas incluso hasta más en casa como que salías pero como que había algo que no como que algo te hacía falta este cambio obviamente viene a destruir y tus rutinas no es malo es el contrario que está trayendo una luz si te fijas aquí la carta de la torre está cayendo un rayo como en un árbol la mayoría de los dos rayos cuando hemos visto rayos lo vemos en vídeos pues tiene que ver con una luz en el cielo tiene que ver una tormenta vaya esos rayos significan luz significan fuerza poder tal cual magnetismo incluso y lo que están diciendo aquí es que estás pudiendo guiarte y en esa oscuridad y viendo hacia dónde te puedes mover aunque no exista me están diciendo que aunque esté nublado esté lloviendo y pasando por una tormenta siempre tienes esa guía esa luz de hecho esa fuerza que te caracteriza porque tú tienes está y esta fuerza d como esta lucha eres un guerrero tal cual que tu misma energía y de aries y de marte obviamente y te convierte en un guerrero guerrero excepcional fuerte valiente resiliente también y aunque pasas por la peor tormenta te vuelves a levantar es lo que te están diciendo aquí estás aprendiendo a volar estás emprendiendo el vuelo aquí lo que te dicen es un nuevo viaje comienzas y un nuevo camino se están abriendo en tu energía vaya en tu vida tal cual es posible que vengas de situaciones muy dolorosas muy conflictivas donde tuviste que defenderte que luchar tal cual incluso que te sentías incluso derrotado derrotada pero todo está a punto de cambiar porque porque este rayo que es tu parte tal cual es tu energía de martes energía de empuje su energía conquista esta energía de de tu impulso en tu expresión sobre todo de salir adelante te está llevando a que inicies de alguna voz este movimiento es un movimiento que propicia tu propia energía son cambios incluso a veces no son tan incómodos es más como detener esta iniciativa decir quiero esto lo voy a lograr porque tengo el poder tal cual y lo que están diciendo que estás iniciando un nuevo viaje puede ser personas por ejemplo que están cambiando de trabajo personas que están cambiando de casa y personas que están cambiando de ciudad estado país todo esto vuelos también viajes viajes para visitar a alguien este me mucho científico que traes equipaje y lo que siento es viajes incluso negocios a otros países otras ciudades también y alguna oportunidad que me están diciendo una oportunidad que te cae del cielo estás aprendiendo a volar estás aprendiendo a crecer estás creciendo con tu misma energía y aquí lo que te dice es vas por eso se está seguro está segura de lo que quieres de lo que quiere lograr una relación de lo que lograr en una empresa en lo que quieres lograr de tu trabajo y de que quieres ganar más dinero quieres impulsarte es que me hablo mucho incluso emprendimientos emprender algo tienes esa energía tienes esta fuerza de iniciar eres el iniciador y estás conectando mejor con tu energía y lo que te dicen aquí vuelvo lo mismo el 6 de espadas el 8 de copas 100 y te vas todos te hablan de viajes vienen oportunidades de salir de viajar salir más salir no es tanto de salir a con parejas o a coquetear o a salir con alguien pero sé que me habla mucho como de salir y a pesar de los retos poder salir tal cual y sobre todo y sentirte libre liberarte en muchas cosas de hecho de esta carta de la torre como es un rayo literalmente está cayendo y está destruyendo muchas cosas se te están destruyendo los obstáculos esta misma energía que tú tienes ojo con esto su energía muy creativa también la energía de marta es una energía muy 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 súper creativa muy fuerte de decir tengo la fuerza tengo el poder eso es una cuestión de guerreros cual te vuelvo un guerrero invencible cualquier reto para ti y no es ningún obstáculo porque porque les puedes pasar fácilmente porque tienes esa energía de guerrero tienes energía de enfrentarte en la tormenta y ganar cualquier tipo de batalla con esa energía se puede ganar aquí lo que te dicen es confía en tu instinto sobre todo confía en esta parte de seguir tú tus impulsos obviamente con cierta responsabilidad pero si te dicen y confía más en esta parte de ser un poquito más agresivo obviamente no andarte peleando con todo el mundo pero si pelear las batallas que tú necesitas pelear esa lucha esas batallas que te están y de alguna forma limitando es como decir vence tus propios miedos vence tus propios retos también y lo que te dicen también tiene que ver con esta destrucción se están destruyendo sus retos que no es tanto que se destruyen como tal sino que tú estás sobreponiéndote por encima de ellos y ganando esa batalla por eso otra vez esa energía esa energía la torre también tiene que ver obviamente con cambios inesperados porque caen del cielo son eso es luz que queda el cielo tal cual y te impulsa estás en una etapa también de impulso de iniciar algo iniciar proyectos de iniciar relaciones de iniciar algo nuevo en tu vida nuevas rutinas también nuevo ambiente nuevo trabajo nuevas es que todo lo que tengo que ver con las nuevas rutinas como nuevas nuevas cosas en tu vida están llegando a ti se te están abriendo los caminos y sobre todo aquí me habla mucho de estar con energía de de conquista vas a conquistar tus métodos vas a alcanzar vas a tener esta oportunidad por lo menos de iniciar algo muy fuerte o tener esta capacidad e incluso competitiva de ganar las oportunidades que te convienen e incluso luchando con el otro pero no luchando desde una desde una perspectiva negativa sino una perspectiva de el hecho de que tengas que competir o el hecho de que te tengas que esforzar te va a ayudar a crecer más rápido hasta aquí el vídeo espero te haya gustado te deseo lo mejor que vengan muchísimas bendiciones y nos vemos